El pecho y su vida entera Se derrumben en el patio de su cárcel de señora La mujer es la mujer, una patria sin bandera La mujer es madre de la madre de los hombres que han nacido La mujer le rompe el corazón al condenado arrepentido La mujer es sábana imante, abandonada y escondida Y en la mujer el fin de la mujer, y en el principio de la vida La mujer siempre estará junto al camino por defender a las mujeres A las mujeres Una mujer es un mundo de continentes profundos y orillas deshabitadas Una mujer es la tierra, la primavera y la guerra, la religión de la cama Una mujer es la calle, la sombra fresca del valle Una mujer es candela, una mujer es la gloria Pena, condena y victoria Retoño madre y abuela Si Dios no tiene pecado Es que nunca se ha encontrado a su gol Pa' tierra Aplausos